Ahora mismo la Fiscalía acaba de o está presentando la estadística de los seis primeros meses del año 21 en cuanto a violencia de género y hemos encontrado un aumento, como bien conocen, exponencial de asesinatos basados en la violencia de género y algo todavía más triste que es el asesinato de los hijos por sus progenitores como un medio o sistema de causar mayor daño en las mujeres. Son víctimas de género también de la violencia vicaria que le estamos dando una especial trascendencia e importancia.